Hoy tengo una entrevista muy importante con un artista muy importante. Él se llama Juan Fernando, también conocido como Fonseca. Entonces aproveché que tengo que encontrarme ahorita en unas horas con él para hacerme un videolog, videoblog, blog en video, como se llame esta vaina. Va a ser mi primer videoblog, así que aquí vamos. Yo sin esto no puedo trabajar. A mí me toca como meterme unos tres o cuatro de estos en la mañana. O sea, esto es cafecito colombiano. Como no tengo ninguno de esos fancy sticks, self sticks, super sticks, pues me toca así ingeniármelas. Pero ahí se le he hecho su cucharadita de agar, echando otro poquito. Ay, qué rico cafecito para comenzar el día. ¿Cierto a las hojas que están ahí? Bueno, antes de ir a esta entrevista, pues me va a tocar recoger hoja por hoja porque yo soy un buen jardinero que vive regando flores. Recojo las más bonitas, por el amor de mis amores. Las hojitas son maras para el pasto, así que me toca recoger hoja por hoja. Ahí con la ayuda de mi amiga Jazz, va a dar que me ayude porque esto está cameyudo. ¡Pinche vida! Después de todo ese camellito, me acordé que había comprado un blower en Amazon. Pero bueno. ¡Pinche vida! Listo y así calado. Sombrerito de Hot Self Hats, que nunca puede faltar. Y listo, nos vamos para el Gibson Showroom a hacer esta entrevista con nuestro amigo Fonseca. Tú no vas. Y ya no va más tardecito. Y jugamos con la pelotica. Por lo regular, yo siempre preparo la entrevista aquí en el carro, cuando voy camino a la entrevista. Porque en el carro, realmente es el mejor lugar que hay para escuchar música. Vine a buscarte porque yo sueño contigo y no pienso echarte al olvido esta vez. Voy a amarrarme como un velero a tu boca y hasta que te vuelvas loca lo haré. Voy a llover sobre tu piel mojada. Esto es como grabarse un snapshot, más o menos. Pero más bonito. Con la diferencia que el snapshot lo ve la gente, en cambio usted no lo va a ver nadie. Ya, en ese edificio, lindo, azulito, con blanco, que hay las oficinas de Gibson. Llego llegando a Gibson Showroom. Me encantan estas oficinas, para la juguera yo acá trabajaré en Gibson. No sé quién me abrió, pero estaba... Llegaré. Bueno, como siempre, llegando a tarde. Buenas, ¿cómo están? Uf, qué mal estado físico tengo en estas escaleras. Bueno, tengo que hacer más ejercicio. El, él es José, nuestro director, director general, ejecutivo. Luego, tenemos a José, nuestro gaffer e iluminador. Iluminador, muy bien. También tenemos a José, ingeniero de sonido. Muy bien, muy bien. Y también, tenemos aquí también a José, nuestro DP o director de fotografía. Aquí, aquí voy a estar sentado yo. Y aquí, ahí está sentado Juan Ferrer. ¿Qué va, Juan Ferrer? ¿Qué ha pasado? Bien, ha pasado. ¿Qué tal, mis amigos de Music City? Estamos hoy con la visita de un viejo conocido, Fonseca. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, como siempre. Contentos de que estés acá. Y, pues, también muy contentos por todo lo que ha pasado con esta conexión. Hay opciones de arrepentirse, menos mal. Hay opciones de arrepentirse. Y de borrar, porque ya no se sacas. Pero, pues, no es que no me guste. No se muestra. Se me ocurrió algo, sé. Hace poco fui a ver Pearl Jam. Sí. Y es buenísimo. Eddie Vedder canta como un monstruo. Guns N' Roses. Guns N' Roses. Sí. Y me moja el alma. Pocas cosas me dan miedo. Y una de ellas es perder la luz. De tu mirada. Vine a buscarte porque yo sueño con ti.